Concluye la etapa estival en el Santaguero, municipio Segundo Frente. Un amplio programa de actividades se desarrolló en el fin del verano con todas y todos, desde ventas de productos alimenticios y del mercado agropecuario, así como actividades culturales y recreativas para el disfrute de todo el pueblo. Esta fue una etapa donde prevalecieron las propuestas recreativas y culturales en todos los consejos populares, con iniciativas que llegaron a las comunidades del Plan Turquino Cubano. La etapa veraniega cerró con broche de oro con la actuación del grupo de música popular bailable Angelito y su banda, después de varios años sin poder presentarse en este territorio montañoso producto a la pandemia, y esta vez deleitó al público presente con su música cubana, desbordando alegría en el pueblo, enalteciendo los valores culturales de los cubanos, despidiendo este verano que estuvo cargado de propuestas recreativas para todos. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.